La vida rural es súper estimulante, te permite hacer muchísimas más cosas que en la vida urbana y es mucho más satisfactoria porque te permite estar en contacto contigo mismo. Pues me gustaría que las mujeres pudieran hacer su vida, seguir haciendo su vida en los pueblos, que los pueblos no se quedaran vacíos ni desiertos, que las tierras que estuvieran en manos de las mujeres y las mujeres tuvieran un dominio en la agricultura y estuvieran posicionadas para vender sus productos de una forma digna y justa para que pudieran vivir de la agricultura o de cualquier negocio que pudieran emprender en el medio rural. Yo creo que el papel de la mujer se ha ido, digamos que hemos ido empoderándonos a través de la educación, a través de salir de nuestros lugares de origen y también, por supuesto, siendo sostenidas por una familia que siempre nos ha apoyado.